Ok, lo que les decía, en la hoja de cálculo, en la primera fila, puedo utilizarlo para dar una información respecto al proyecto, por ejemplo, proyecto cilindro, no sé, algo que, proyecto, vamos a colocar aquí proyecto, pruebas. Ok, esta primera información es simplemente para uso del que está desarrollando y cualquier otro que tenga acceso al proyecto. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a crear un cilindro, por ahora, y el cilindro tiene, digamos, está caracterizado, lo podemos caracterizar por un radio y por una altura. Entonces, puedo colocar aquí cilindro y radio, está bien, y lo voy a colocar aquí cilindro, altura, altura, está bien. Y entonces, aquí puedo darle un valor, vamos a suponer que esto sea, que el radio sea, por ejemplo, 100, por defecto estos son 100 milímetros, aunque le podemos colocar las unidades, no lo voy a hacer, y la altura, digamos que sea 100 también. Bien, ok, ahora, esta información que está acá se puede usar en el proyecto, está, por ahora, si quisiéramos utilizar este número que está acá, lo tendríamos que accesar vía hoja de cálculo y decirle en las coordenadas de esta celda, que es B2. Y si quisiéramos este, bueno, B3. Ok, eso no es para mí muy intuitivo, está bien, vamos a hacer una cosa, vamos a usarla por ahora y vamos a contrastarlo con la forma de hacerlo de otra manera. Yo voy a crear un cilindro, me voy entonces, digamos acá, al banco de trabajo de diseño de parte, y voy a crear un cuerpo, ¿sí?, con un esquema adentro, está. Ahí está creado el cuerpo con el croquis dentro. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a venir acá, ahí coloco la circunferencia y le voy a dar ahora, le voy a asignar un valor. Y lo que voy a hacer es que con esto, con este iconito del motor de expresiones, entonces le doy acá y le digo el nombre de la hoja de cálculo, que ya se lo cambié, se llama data. Y ahora le doy punto, el nombre de la celda, que era B2, B en mayúscula y un 2. ¿Está bien? Entonces tenemos allí, y fíjense que en B2 está el número 100. Y con eso, ok, entonces tenemos la circunferencia que queremos. Y cerramos, y vamos a suponer que ahora le voy a dar la altura, voy a extruirlo. Entonces selecciono acá, ¿sí?, selecciono esto y voy a extruirlo. ¿Cuánto lo voy a extruir? Bueno, vamos a colocarlo aquí, le coloqué aquí otra vez data, punto, altura, no, altura no, se llama, sería C2, entonces sería B2, ahora aquí sería C, en mayúscula, tiene que ser el nombre de la celda, C2. Bueno, si no es C2, lo vemos por acá, ah, es B3, perdón, aquí hay un error por acá. Entonces, C, no, D3, ok, y fíjense que ya tiene el nombre, le damos a aceptar. Ok, una vez que tenemos esto, entonces visualizamos acá y ahí tenemos el cilindro que queremos. Bien, esto es una forma de hacerlo, ok, vamos a contrastar esto con la siguiente manera. En lugar de llamar, de referirnos, referirnos, perdón, a esta celda como B2 y B3, que ya vieron que me equivoqué, casi que digo que es a propósito, pero no fue, pero sirvió pues, para lo que quiero. Entonces lo que voy a hacer es, voy a crear otro cuerpo con otra hoja de cálculo, pero ahora le voy a dar un alias a esto. ¿Está? Entonces, ¿qué alias le voy a dar a esto de aquí? Bueno, esto que está acá, lo estoy usando hasta ahorita, para cuando vea la hoja de cálculo, bueno, saber que aquí hay un radio, que es el radio del cilindro, y que aquí está la altura del cilindro. Pero ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer esto en el próximo video. Mientras tanto, ya saben, ya saben que esta información que está sobre los otros videos, es para que también le echen un vistazo.